Nosotros avanzamos con más en nuestro programa y hoy, Marcelo, es el día de la tolerancia. ¿Qué es para ti la tolerancia? A ver, mira, claro. La tolerancia para mí es el respeto a la opinión distinta que tiene otra persona, a una actitud distinta que tiene otra persona a la tuya. Simplemente, de pronto, la toleras, ¿verdad? Pero de pronto no la compartes, o sea, no estás de acuerdo, pero la toleras. Que eso para mí es la tolerancia. Claro, con respeto. ¿Cómo sí? Así es. Es un día que hay que tener en cuenta esto, que hay que reflexionar. A mí no me gusta tanto la palabra tolerancia, más me gusta la palabra aceptación, aceptar las diferencias porque nadie es igual, todos somos diferentes, pero hacerlo con respeto sin la necesidad de compartir lo que tú crees, lo que tú mencionabas. Así que es importante que no nos olvidemos de aplicar esto en nuestras vidas, en nuestras vidas diarias. Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso y considerado con los demás y es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, a las creencias y a las prácticas de los demás. Y aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras, a continuación vamos a conocer entonces de este maravilloso valor de la tolerancia. El mundo siempre ha estado en conflicto, palabras como xenofobia, discriminación, homofobia aparecen en los titulares de los periódicos a diario. Por ello hace 24 años la Organización de las Naciones Unidas instauró cada 16 de noviembre como el Día de la Tolerancia. Hay muchas personas que piensan que tolerar es soportar a los demás a pesar de todo, pero en realidad ser tolerante implica valores que van más allá. Somos tan diferentes, tenemos un mundo lleno de diversidad, somos altos, bajos, gordos, flacos. Si partimos desde ahí, que el planeta no es ni blanco ni negro, sino que es una diversidad, una gama de colores, de creencias, de pensamientos de personas. Entonces debemos desde ese punto saber que debemos aprender a tolerar las diferencias que tenemos con las otras personas. Ser tolerante podría beneficiarnos en algunos aspectos de nuestras vidas como Aumenta nuestra cultura sobre el mundo al conocer diferentes formas de pensar. Aprendemos a expresar mejor nuestras ideas al explicárselas a alguien que no siempre piensa igual que nosotros. Practicamos la paciencia y el respeto. En muchas ocasiones el acelerado ritmo de vida en el que nos desenvolvemos nos hacen actuar de una manera menos pacífica hacia ciertas situaciones. Pero, ¿qué tan tolerantes son los ecuatorianos? Que no mucho, a veces explota enseguida, no, no, un momento y, bueno, no sé, realmente a veces creo que el estrés, todo eso. Bastante. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios primero en nuestro corazón y porque en la vida eso debe de funcionar para el ser humano. En una escala luna al 10 pienso que un 6, 7. Bueno, a veces la gente pues anda en sus problemas y entonces yo también, entonces a veces chocamos, por ejemplo, en los buses o en la metrovía. Digamos, 50-50. Hay cosas que se pueden tolerar y otras cosas que no se toleran, ¿no? Como la indisciplina, poco. Porque me gustan las cosas que se hagan al instante. Si se considera una persona con poca tolerancia, existen tips que puede poner en práctica para lograrlo. No podemos desarrollar la tolerancia de un momento a otro, pero sí podemos aprender a contenernos. La contención es una gran virtud y cuando no nos gusta algo, si no sabemos qué decir de forma apropiada, lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados y de esta manera no vamos a ofender a alguien ni nos vamos a meter en un problema. También es recomendable no responder a las agresiones, tener compasión frente a la envidia y el odio y si alguien lo insulta o difama, no se enoje con quien lo provoca. Recuerde, la tolerancia es una buena medicina para una mejor salud mental, individual y social.